Música Vamos de lleno, vamos de guampirulín pim pum porque hay que repasar mis queridos amigos lo que ocurrió en las manifestaciones Las manifestaciones, un mensaje super claro ¿Cuál es el mensaje mis queridos? Uy híjole, creo que me va a dar gripe Creo que me va, ay Dios, ya me va a preocupar Ay Y tengo que, no me puedo enfermar, no me puedo enfermar para el sábado Oiga, esta imagen, ojo, no es vieja, es nueva Esta imagen creo que refleja bastante bien lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador Esto de acá, con mucha tristeza, pero tampoco haciéndonos los ingenuos No se vio en los canales hegemónicos nacionales grandes Con mucha tristeza hemos visto incluso personajes que se notaba mucho el ser popular Hablo estrictamente del señor Caterva, del señor Mauricio Ayora Mauricio Ayora, ¿no? Que siempre ha estado vinculado a la gente, al pueblo Y resultó muy triste escuchar como de frente, utilizando las ondas radioeléctricas del canal de TC Televisión Básicamente pedía que a Lazo no lo toquen Y de una manera torpe, por parte de Caterva Le echaba la culpa a Nebot y a Correa O sea, el discurso de Lazo calado a través de los interlocutores ¿Verdad? En este caso, pues, del señor Caterva Triste lo que se escuchó el fin de semana La gente le cayó encima, no es para menos No porque no, a ver, no porque, no porque la gente quiera obligarlo a que diga algo Que el común denominador siente Sino porque hay una incongruencia, pues El panita siempre se ha vinculado a la gente Al pueblo Siempre reclamó injusticias Y resulta que hoy, que el país vive una injusticia Con los agricultores, con los maestros Con las asociaciones del Mies que no les pagan Con los pueblos originarios Con el tremendo abuso, con el incremento de las gasolinas O la liberación, como usted quiera mencionarlo Hoy resulta que por el empleo Tengan que cambiar el discurso Crean lo que es triste Yo no sé si de pronto lo amenazaron Lo obligaron O le dijeron, mira Caterva Si tú no dices esto en favor de Guillermo Lazo Tu trabajo o tu empleo puede estar corriendo algún tipo de peligro Pero sí fue muy triste Aparte de lo que le ha pasado a Caterva Esta es la realidad Las manifestaciones se dieron Los cierres de vías se concretaron Debo aclarar que el paro Que se convocó el día de hoy Fue de los gremios Agricultores ¿Ok? Porque las manifestaciones van a continuar Desde las 5 de la mañana A ver, por favor variemos Mi querida producción Porque hay mucha tela que cortar en el tema del paro Para variar un poco las imágenes Igual, no me pierdan esta Que es la imagen de portada Porque simboliza el sentir De la ciudad De los territorios Y del Ecuador entero Como para resumir un poquito Lo que ocurrió Desde las 5 de la mañana Las protestas se iniciaron En los sectores productivos y sociales del país Los primeros reportes se registraron En el cierre de vías Se veía imágenes Videos de vehículos pesados Quema de llantas En la provincia del Guayas Costa del Ecuador La jornada de protestas Fue encabezada por el Frente Nacional Agropecuario Para la soberanía alimentaria del Ecuador Que lo conforman sectores arroceros Cañicultores, ganaderos Entre otros Los agricultores piden Que se congele el precio de los combustibles Y que se respete el precio De sus productos Vea Dato curioso Dato curioso Ya se suman Otras voces Al tema de los combustibles Porque hay una Hay una cosa que incluso Hasta en ellos mismos Se confunden Porque yo Voy a poner un videito Donde un Agricultor Menciona que el tema De los indígenas es político Que más es político No Tal vez sí Porque están enfrentándose Mucho más Al político Tal vez sí Porque Leonidas Issa Es más Inquisitivo En el tema De Atacar directamente Al responsable Directo Que es el presidente Pero los problemas Son los mismos Mis queridos amigos Y hoy se suma una voz nueva Que es el tema De los agricultores Aparte Del reclamo Por los precios El tema De las gasolinas A eso De las 8 La comisión De tránsito Informó Sobre el estado De las vías Varias Pues Bloqueadas En Petrillo El Limonal Santa Lucía Valdivia Durán El Redonel De los bancos San Borondón Lomas San Lorenzo Todo esto En la provincia De Uruguayas A la jornada De movilizaciones También se sumó La Unión Nacional De Educadores El Frente Popular Los dos agrupaciones Reportan cierre De carreteras En los ríos Manaví Y también en Carchi Luego de que el gobierno De Lazo Ratifique la decisión De continuar Con el alza De los combustibles Bueno Fuera que continúe Con el tema Del alza O sea El presidente Guillermo Lazo Ni siquiera Ni siquiera Se digna En escuchar La problemática Que están viviendo Los ciudadanos Con el tema este Y aparte La delincuencia Porque este es un problema Ya vamos al otro Espérense un ratito Ya vamos al otro El país Hoy está sumido En un abandono Completo Y total Completo Y total Y esto es responsabilidad De los gobernantes Póngame Las imágenes Porque es importante Más allá De lo que podamos Mostrarles O leer En noticias Creo que es Las imágenes Que siempre es Mejor que las palabras Escuchen eso Y vinimos a amagar Al pueblo Monturio A los agricultores Que se van a unir Con nosotros Semejante Decía Ellos van a hacer Un paro Y van a amar La 26 Justamente Hay una ruptura Entre la costa Y la tierra Y nosotros Políticos Porque no tienen Ningún problema En la agricultura Ellos Ni nosotros Por el problema Agrícola Sí Necesamente Los indígenas Necesamente Políticos Hay una ruptura Entre la costa Y la sierra Eso me parece Que no está Muy claro Yo creo que No es que hay Una ruptura Entre la costa Y la sierra Yo creo que La lucha Es igual El asunto Es el siguiente Insisto Con lo que comentaba Hace un momento Sí Notablemente Pueden ellos Mencionar Y creer Que el tema Puede pasar Por lo político En el tema De los hermanos Indígenas Precisamente Porque ellos Se enfrentan Al poder político Pero piden Lo mismo Subida de combustibles Encarecimiento de vida Obviamente De pronto No tienen El problema De la agricultura Pero los reclamos Son iguales Es decir No puede ser Que porque el uno No reclama A la una cosa Dejalo nomás No molestes La idea Es que todos Se unan En un solo puño Para que Los resultados Sean Bastante positivos Sigamos Sigamos Con más Revisión De lo que ocurrió En esta jornada Abajo El asunto Será posible Abajo El asunto De los combustibles Pero si recién Llevo cuatro meses Viva El paro Agrario Viva Vea usted Mis queridos amigos Así se están dando Las manifestaciones En A ver Póngame una imagen Referencial Por favor Entonces póngame la imagen De Esa Gracias Fuera lazo Ese es el grito Que se está escuchando Bastante fuerte Sigamos Viva el perro 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 Queremos a este presidente Que nos dé soluciones Que nos mienten y nos mienten Y no nos dan ni una solución Queremos que se comuniquen Ruedas de prensa Para que todo el país Vea que está hablando De los arroceros Porque ni siquiera Nos toma en cuenta Nunca Nos toma en cuenta Este gobierno Queremos que hagan Una rueda de prensa Para que nosotros Todos los arroceros Pero si los estoy viendo Los veo desde Carondelet Enseguida cargosos El Correa tiene que estar Financiado Seguro esos machetes El correísmo se los compró Es que estos correístas Andan haciendo de todo Ya le dirá orden A cuatro pelagatos Que se invente algo Para poder Defender Será posible En una de estas Se me sale la placa Y que me pongo María de Lourdes María de Lourdes Hablando de María de Lourdes Una polémica Por el tema De las comparecencias Familiares Del presidente Lazo Yo Más allá De lo que diga La norma Que de pronto Constitucionalmente Puede que esté prohibido Porque efectivamente Los parientes de Lazo No son actores políticos Hablemos la plena Y hablemos claro Si se está hablando Y se está criticando Y se está Sospechando De que precisamente Se traspasó Y se utilizó El testaferrismo Lo más lógico Aunque de pronto No esté contemplado Es que los familiares Comparezcan ¿Cuál es el problema? Que no pueden comparecer Porque no son funcionarios públicos Y eso se antepone A la ley Pero el señor presidente Dice que él no debe nada Que él no teme nada Entonces Ya pues papá Si no tiene nada que temer Vea Ah Pan pan Vino vino Sigamos Lazo está Está preocupado Han empezado a salir Cosas Falsas Alguien me decía Ahí te quiero ver Porque ya salió Valda Con el resultado Del dinero De correa Mis queridos amigos Si el señor Si hay algo De que dudar Es cuando viene De una persona Que ha tenido un problema Un conflicto Una Una disputa Con la otra figura política Entonces No es que no se le puede creer Pero tendrá que demostrar Porque el señor Valda En la comparecencia En la comisión Le preguntaron Si tiene alguna experiencia De investigación Como perito Y dijo No es que a mi se me ocurrió Es que yo investigué Porque yo leo No es así Entonces si usted le pregunta A Galo Lara Algo de correa A Galo Lara le va a decir Lo piúr Obvio Está dolido Está resentido Por todo lo que pasó Entonces aquí Lo que se necesita Es la verdad Y si la verdad Es que también Están involucrados Tienen que ir Por las vías Legales Normales Para que todo se esclarezca Si no que tratan Ahora de desvirtuar Para que la gente Para que el sector Que se mueve mucho Por el tema del odio Se fije en esas cosas Sigamos Vean Imágenes De como se dieron Las manifestaciones Cierre de vías Por favor producción Si es que el gobierno Se ha pronunciado en alto Hasta que se me está corriendo El moco Se me está corriendo Ya me chorreó Ya aparezco Carlos Vera Híjole Híjole En la entrada Pobrecito No tiene plata Está el chino Si yo tuviera los pollos Pero no tengo Yo también Ustedes saben que somos chino Adelante No insultes hoy Estamos en horario familiar El sentir de la gente Llémalo 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 Ese pobre hijo Ay Guillermito Obviamente Presidente Eso ahí Usted no lo va a poder ver En otro lado Así que Sírvase Etiquétenselo Debe ser muy triste Ver que Hoy el gobierno Está recontra Que caído Hay una Hablando de conspiraciones Se los voy a mostrar En la noche Está el video Ya lo encontré Esta conspiración loca Que armó el señor Jorge Ortiz Se la voy a mostrar En la noche Pero se los puedo decir Aunque ya lo Yo lo mencionaba En noticieros anteriores Una cosa de locos Una cosa Una cosa tremenda Triste Porque realmente Al país No le hace nada bien esto Pero Pero Hablando claro Estos son las consecuencias De la falta De acción Rápida Del presidente De la república No hay otro responsable No busquen responsable El señor Correa A usted No le está cogiendo La mano Para que firme decretos El señor Correa No le está diciendo A usted Que hacer en Carondelet Señor Guillermo Lazo El señor Correa No está de asesor suyo El señor Correa Ya no está en el poder Hace años Usted es el presidente Usted tiene el poder Para tomar una decisión Quiere evitar Estos malestares De la gente Hable con ellos Respete lo que usted Prometió en campaña Baje los precios Elimine esos decretos Conduélase un poco Del ciudadano común Abra los ojos Escuche Ha dicho algo El presidente De esta situación Creo que no ha dicho nada Y ya vamos Al otro tema Preocupante Que es la inseguridad Que es la inseguridad Con esta misma Imagen Aunque es el tema Que habíamos hablado Al inicio Entonces señor presidente De la república Estas situaciones Que se están viviendo ahora De las paralizaciones Es su responsabilidad Completa Nadie más Tiene la culpa Usted Y solo usted Muy bien Con el tema A ver si tenemos Alguna otra cosa Ah claro Claro sigamos También los pueblos Originarios Se marcharon Este es otro reclamo En nuestros territorios Tenemos garantizada La vida Y la vida Para toda la humanidad Por lo tanto Vamos a seguir defendiendo Nuestros territorios La Amazonía Y todos los recursos Así que Que vivan las nacionalidades Este es por el tema Minero Que vivan las mujeres Y de este problema El tigre se despertó El poder del tigre El poder del tigre El amazónico El señor Jaime Vargas Ha salido nuevamente Porque obviamente Ya no está Presidente de la Ya no estoy De presidente Ya no estoy Ahora está Elisa Con el ponchito Yo soy el de las plumas Que se la tengo jurada Al presidente Se la tengo Y el señor Isa Se reactiva Adelante Compañeros y compañeras Por eso Una vez más La lucha empieza Viva la lucha Viva la resistencia Muchas gracias Compañeros y compañeras Esas son muestras Mis queridos amigos Que la situación Se está complicando Insisto Aquí no hay más culpables Que ustedes Vea usted Mi querido amigo Que me está escuchando En su casa Que yo pues Agradecidísimo De la audiencia Porque La gente es campeona Para buscar culpables ¿No? Pero culpa Culpa del Correa Culpa del Nebot ¿Pero qué tiene que ver Nebot? A ver Problemas políticos Legislativos Siempre En todo lugar En todo periodo En todo gobierno ¿Qué tiene que ver Con el tema De respetar El precio De sustentación Y de cumplir Una promesa Que el señor Guillermo Lazo Hizo en campaña? ¿Qué tiene que ver Correa? ¿Qué tiene que ver Nebot con eso? ¿Qué tiene que ver Correa Y Nebot Con el tema De que no le pague A asociaciones Que trabajan Con el Ministerio De Inclusión Económica y Social Que les deben Meses Y meses Y meses Escuchen Tres Señor Presidente Y Ministro De Inclusión Los niños y jóvenes De la Fundación Les solicitan La firma Del convenio 2021 Son 10 meses Sin pago Para los técnicos 10 meses De los cuales Ninguno de nosotros Ha recibido Víveres Por favor Se les solicita De la manera Más cordial Esta gran ayuda Que ustedes Nos podrían brindar Gracias Señor Presidente De la República Usted ni siquiera Estaba de Presidente Eso fue hace 10 meses Esto es Sí Y hay que decirlo Lo heredado De lo pésimo Que realizó El señor Moreno Que irónicamente Usted Ayudó Que usted Apoyó Que usted Amarcó Que usted Y el Aquí Y el Moreno Eso Guillermo Déjate No me muerdas No me muerdas Usted sabía El país Que estaba tomando Usted sabía Y ahora No quieren hacer Absolutamente Nada Sigamos Porque tenemos Más reacciones Acerca de estas Manifestaciones Antes Saludos para Elvis Villegas Hola Nelson El notario que hizo La declaración juramentada Al evasor Lo tienen de embajador En el Vaticano Y accionista El Banco Guayaquil Sí Lo habíamos mencionado En el último En el noticiero De la semana pasada Que es increíble Lo que ha ocurrido ¿Ok? Impresiones Palabras De la dirigencia Social Ojo Esto no es Un capricho De la dirigencia Esta es una Realidad Señor Guillermo Lazo Y esta foto Por si acaso Es de ahora No es de archivo Las organizaciones Aquí Todos O la mayoría Hemos participado De diferentes Espacios De diálogo Con el gobierno Nacional Pero frente A los temas Sustanciales Urgentes Emergentes En materia económica No existe Ningún Resultado Por eso Queremos decir Al país Que Nosotros Hacemos Uso De este Derecho A la resistencia De manera Planificada Con la ciudadanía De manera Integral Por eso Queremos Este segundo Punto Saludar Las acciones En territorio Que se están Desarrollando El día De hoy Dieciocho De octubre Por las diferentes Organizaciones De agricultores De campesinos Que a la cual Algunas provincias Bases nuestras También están Participando De esta movilización En el día De hoy Y tercero Queremos Nosotros Poner Al país Hemos Definido Esta agenda Conjunta Que va a Desembocar En una Movilización Una acción Apegado A la Constitución En el artículo Noventa y ocho Luego de garantizar Un debido Proceso En el diálogo Presentado En los meses Anteriores Por eso Exigimos Al presidente De la república Escuche El clamor Del pueblo Más Más No ande Inventando Cucos O fantasmas De este Supuesto Chumbirato De la Desestabilización El único Que miramos En este momento Está Autodesestabilizando Es del mismo Presidente De la república Al no escuchar Al pueblo Ecuatoriano Bastante claro Creo que Leonidas Es bastante Bastante claro El único Que se está Haciendo Autogol Es el propio Presidente De la república Guillermo Lazo Que está Viviendo Sus peores Días Sus peores Situaciones Oiga De una manera Impresionante Ok Cerramos con esto Porque viene otro tema Muy preocupante Muy preocupante Antes de ir con esto Que debe En serio O sea Yo siempre digo Que todo es Todo tema Debe ser tomado Con mucha responsabilidad Pero lo que Vamos a comentar Ya es La gota Que está derramando El vaso Que sabíamos Que iba a pasar Sabíamos Que iba a pasar Y ya pasó Y lo han esperado Las autoridades Lo han esperado Triste Pero cierto Antes Déjenme saludar A los amigos Que están conectados Por acá Vemos a Miguel Pan con cola Creo que se reactiva Vea los tiempos Pablo No olviden de dejar Su buen like Gracias a la gente Que nos está escuchando Compartan Si ustedes Quieren Enviarnos una denuncia Algún comentario Pueden hacerlo Con el super chat Que es el botón de dólar Que está aquí abajo Y usted puede Enviarnos cualquier tipo De denuncia Y si desea Comprar la entrada Para este sábado El show 13 dólares Por super chat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!